Con trainer, con trainer empezó hace cuatro años cuando salí de la universidad y dices a ver qué hago ahora empiezas a mandar currículum a ver si te cogen en un lado o en otro, haces prácticas y tienes el futuro como un poquitín incierto y más en esta profesión que hay mucha demanda y nada estudiamos un poquitín el negocio, vimos cómo funcionaba en otros países bueno, el modelo viene de América, vimos si en España lo había, que sí lo había en la zona del sur de España en este caso en Murcia y lo empezamos a estudiar y a ver si tenía cabida en Cantabria que es totalmente diferente por clima y demás, pero bueno, creíamos que podía tener éxito ya te digo, lo estudiamos, lo miramos todo bien y nada, para adelante y a darle caña ¿Hay mucha diferencia entre el volumen de contenedores o de este tipo de negocios en el sur que en el norte? ¿Aquí en el norte estás tú solo? En el norte, los tres primeros años estábamos nosotros solos y ahora ya tengo conocimiento que en Asturias y en el País Vasco hay algún contenedor, pero más rollo municipal, por así decirlo, que privado, que del sector privado y la diferencia yo creo que está en la climatología, en que el sur puedes trabajar bastantes más meses y bastantes más horas sin necesidad de cerrar por el tiempo ni nada y Santander el problema que tenemos es el tiempo, que nunca sabes cómo va a ser al día siguiente pero bueno, la verdad que los últimos años con todo este tema del cambio climático estamos trabajando muy muy bien ¿Dónde lo tienes posicionado exactamente para que la gente se haga un poco la idea? Le tenemos en el contenedor de Santander, le tenemos en la playa de los Peligros pasando el parking del Museo Marítimo, al lado de la playa y en primera línea, con buenas vistas Ahí va gente a casca porro Claro, al final nosotros cuando hicimos el proyecto, hicimos la memoria y demás lo que queríamos era para este tipo de negocio buscar una ubicación clave, por así decirlo en la que pasara muchísima gente, gente de fuera, gente local y que digamos que la publicidad y la propaganda se diera sola solamente pasando por ahí y viendo el contenedor y la verdad que ha sido un éxito Ya lo vi muchas veces que me he pasado a ir a la playa así que he visto que está bastante volumen ¿Empezaste solo o empezaste con alguien más? Lo que es el proyecto lo he trabajado yo solo pero siempre he tenido la ayuda sobre todo de mi primo Antonio que también es compañero del sector y tiene mucha experiencia el cual me ayudó a la hora de hacer el proyecto saber un poquitín dónde presentarlo, cómo poner esto de esta manera o de otra de cara a conseguir las licencias, todos los permisos necesarios y luego a nivel también de organización ya que yo cuando empecé esto tenía 19 años casi no tenía experiencia en el sector me ayudó también un poquitín a cómo realizarlo y bueno, a medida que lo fui haciendo fue pasando el tiempo ya fui adquiriendo autonomía y bueno, ahora mismo lo llevo yo solo Ese tema me interesa luego háblame un poco más de los pasos que tiene que seguir alguien para poder lanzar algo yo no sé si a nivel online tienes algo pero bueno, supongo que sea algo diferente pero bueno, a nivel algo presencial ¿Qué pasos hay que dar? ¿Cuáles son las resistencias o la incertidumbre que hay ante querer lanzar tu proyecto? porque la verdad es que yo creo que si hay alguien que nos esté escuchando y quiera más o menos visualizar un poco cuáles son los pasos A ver, uno de los principales problemas normalmente suele ser el tema económico a ver de dónde sacas dinero porque normalmente las inversiones son grandes y demás un pro de este tipo de negocios es que la inversión es muy reducida respecto a un gimnasio tradicional ya que no tienes que hacer obras la inversión en material es muchísimo menor los costes fijos los gastos fijos electricidad, luz, gas todo esto se reducen por el tipo de modelo y eso te lo hace un poquitín más accesible pero luego el tema de permisos es uno de los mayores handicap que bueno, que gracias a Dios nosotros en Santander porque hicimos un buen proyecto nos lo estudiamos todo muy bien las bases de la autoría portuaria que te pedían y demás nos lo aceptaron a la primera tardaron bastante tiempo en aceptarlo pero es bastante complicado trabajar con la administración pública sobre todo en cuanto a plazos de respuesta y incertidumbres si te van a decir que sí o si no claro, y ahí estás esperando claro, no sabes muy bien pasa el tiempo no sabes qué hacer con tu vida no sabes si te van a decir que sí si no y claro, muchas veces tienes que adelantar cosas porque si no se te echa el tiempo encima entonces tienes que arriesgar bueno, tampoco mucho pero bueno yo creo que como toda la vida si quieres que funcione algo tienes que arriesgar siempre pero